Una vez llegó a un parrando un viejito encotizado Con sombrero, pelu, guama y el pantalón enrollado Parecía del casanare por su estampa y su parao Cargaba, chemo del bueno y hablaba medio golpeado Montaba un potro canelo que estaba recién trochao Los arciones y los chumbos eran de rejo labrao Un frasquito de criolina sobre la silla pegado Y en una chacara vieja traía un gallo colorado Las damas una con otra comentaban secreteado Acerca del viejo criollo bailarín enamorado Se le veía en la mejilla el barbuquejo marcado Y entre mazo la ve el golpe bailaba macha marriado Viejo con el pelo blanco lleno de arrugas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!